¿Qué dice la familia? ¿Dónde está la familia aquí en Guatemala? Preocupados por el pollo en la cocina, por la comida. Espero que se acercan una de las familias. Yo sé que nos están visualizando. Dios bendiga, saludos cordiales a los que nos están viendo en diferentes lugares. Bendiciones en esta linda hora. Vamos a meditar la palabra, alguien dice amén. Alguien dice gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie por favor. Y porque nos saludamos a nuestra Madre Santísima en esta tarde. Diciendo todos juntos, Dios te salve María. Quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora. La muerte. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Un texto muy conocido, dice así. Capítulo 19 y versículo 25. Capítulo 19 y versículo 25 del Evangelio de San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella, el discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos la palabra del Señor en esta tarde. Este tema estoy compartiendo en muchas comunidades, porque es un tema bastante lindo, especialmente a nuestros migrantes que están en Estados Unidos. El día sábado, ¿cuántos estuvieron en la Vigilia Pascual? Levanten sus manos los que estuvieron en la Vigilia Pascual. Qué lindo, católicos, ¿verdad? Yo no salí a la Semana Santa. Desde jueves, viernes, sábado y domingo estuvimos haciendo alfombras, cortinas en nuestra comunidad. Ahí estuvimos trabajando fuertemente en nuestra parroquia. Entonces, el día sábado, todos estábamos en la oscuridad. El sacerdote dijo que se apague la luz. Bueno, con nosotros el ministro, yo estuve en mi comunidad, también se celebró en la parroquia. El ministro dijo que se apague todas las luces. Y vamos a apagarlo todo nuestro teléfono y nos vamos a quedar en la oscuridad. Y todos salimos para afuera. Y cuando salimos para afuera, se prendió un fuego. Y cuando se prendió el fuego, se encendió el Sirio Pascual. Y el Sirio Pascual es una vela larga, ¿verdad? Una vela larga. Y que tiene una cruz. Y la cruz tiene cinco chibolitas. ¿Lo vieron, verdad? ¿Y qué significa el Sirio Pascual? Significa cinco cosas importantes. ¿Por qué está hablando de Semana Santa si ya pasó? No, no, no. Estamos celebrando todavía la fiesta Pascual. Que son 50 días celebramos la resurrección de Cristo. ¿Cuántos días? ¿Y verdad que no ha pasado 50 días? No, estamos todavía. Diga el que está a tu lado, felices fiestas Pascuas. Diga el que está a tu lado, diga el que está a tu lado. Felices fiestas Pascuas. Aunque ya no hay pescado, ¿verdad? O hay todavía. Hay huevo con pescadito. Hay pan todavía. ¿La copan todavía? ¿Cachilad? Colic. Aunque todo piedra ya está, ¿verdad? Con cafecito se hace suave. Estamos celebrando la fiesta Pascual todavía. Y por eso mencionamos el Sirio Pascual. Número uno representa el Sirio Pascual. Dice las cinco heridas de Jesús. ¿Cuántas heridas llevó Jesús? ¿Cuál fue la primera herida de Jesús durante su trayectoria? Desde cuando dijeron, ¿a quién vamos a crucificar? ¿A Jesús o a Barabás? Y la gente dijeron, a Jesús. Desde ese momento hasta el pie de la cruz. ¿Cuántas heridas se llevó Jesús? Cinco. ¿Dónde están esas heridas? Número uno. Número uno. Una corona de espinas. O de oro. Dice que una buena corona parece las reinas que pase la reina de Nahualá. No. Una corona de espinas. ¿Y será que no duele una corona de espinas? Lleno de espinas y que lo... ¡Pah! ¡Ay! La sangre corría en su cuerpo. Segunda herida. Lo pusieron en la cruz. Y pusieron unos clavos enormes en sus manos. Tercera herida. Unos clavos enormes en sus pies. Otra herida. Le metieron una espada, dice. En su costado. Hermanos. Hermanos. Estaba Jesús pasando un momento tan difícil. Tan doloroso. Y que todavía le metieran clavo. Y que todavía le metieran un... Una lanza en su costado. Y la pregunta. Desde que salió en el palacio hasta la cruz. ¿Cuántas veces se cayó el Señor? Tres veces. Y la pregunta es. Las tres veces. ¿Se levantó o no se levantó? Segunda vez. ¿Se levantó o no se levantó? Tercera vez. ¿Se levantó o no se levantó? Y la tercera vez. ¿Quién lo ayudó? Pedro. Santiago. Juan. ¿Cómo se llama el que lo ayudó? Simón Sirineo. ¿Y quién era Simón Sirineo? Día conmigo. Un extranjero. Extranjero. Y la pregunta es. ¿Por qué Jesús llegó hasta la cruz? Y no se rindió. Porque su misión. Su meta. Es llegar hasta donde está. La cruz. La misión de Cristo. Era llegar. Hasta donde está la cruz. Y él miraba. Oh. Me caí. Señor Dios. Ayúdame. Allá. Está mi cruz. Me está esperando. Ayúdame Señor. Mi misión. Mi meta. Voy a cumplir mi sueño. Dice el Señor. Es cuando llega hasta la cruz. Aunque me cueste. Y la pregunta es. Dice que. Ya dijimos las cinco heridas. Y el Sirio también representa. Número dos. La cruz. ¿Qué representa? El costado. Corona. Sus manos. Sus pies. Cuatro. Vamos a ver bien. Es su mano derecha. Mano izquierda. Bendito Dios. Bueno. Arregle allí. Agrégale otro allí. ¿Cuántas heridas? ¿Qué representa el Sirio? Número uno. Dijimos las cinco. Heridas. Número dos. La cruz. La cruz. Y ahora la pregunta de nosotros. Nosotros. Dice que. Dice que hermanos. Que también estamos luchando. En una. En una vida. Donde pasamos. También. Muchas heridas. Muchas caídas. Pero hermano. Yo te digo. Hermanos. En Estados Unidos. Nunca. Pierden sus vistas. Donde está la. Cruz. Yo les pregunto a ustedes. Los que estamos aquí presentes. Jampajo. Nachlal. Treinta y cinco años. A los siete años. Nuestra hermanita. Hasla. Víctor. Mana Juanita. A los siete años. Ella ya empezó. A tener heridas. ¿Cuántos de aquí. Hemos sufrido. Con muchas. Traumas. Heridas. Especialmente. Los que se fueron. Para Estados Unidos. ¿Cuántos. A mí me llaman. Y me dicen hermano. Me. Que me encerraron. En la cárcel. Tres meses. Hermano. Me pegaron. En el camino. Hasta unos. Hermano. Abusaron de mí. Sexualmente. En el camino. Abusaron verbalmente. De mí. En el camino. Son traumas. De la vida. Que solo uno. Se tiene en la mente. Mire. ¿Qué heridas. Muchas heridas. Si yo les pregunto a ustedes. ¿Será que. Levanten la mano. Hay alguien. Que aquí está presente. Algún día. Se le murió. Un familiar. Levanta su mano. Levanta su mano. Hay alguien. Que se le ha muerto. Su familia. Aquí está muerto. ¿Quién está muerto? Usted. El director. Del ministerio. Embajadores. No tiene familia. Que está muerto. Hermano. Su papá. ¿Qué sentiste. Cuando murió. Tu papá. Alegre. Una herida. En su corazón. Una herida. ¿Cuántas heridas va hermana? Cuente tus heridas hermano. Cuente tus heridas. ¡Hala! A mí me han pasado muchas heridas hermano. Que duele. Por ejemplo. Cuando los. Los que los migrantes. ¿Cuántas heridas. ¿Será que fácil que te digan que sos un tonto? ¿Sos un indio? ¿Sos un? No es fácil. Me llama un muchacho y me dice hermano. Ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Mi patrón es un americano. ¿Cómo nos trata mal? Nos dice indio. Sucio. Cochino. Son traumas. Son heridas. Que golpean el corazón. ¿Cómo sentiste cuando murió tu papá? ¿Qué sentiste hermano cuando murió uno de tus hermanos? ¿Qué sentiste hermano cuando te pasó algo? ¿Qué herida? ¿Qué herida? Hágate un examen de conciencia. ¿Qué herida? Pero a pesar de esas heridas. Sigues cargando la cruz hasta llegar a la meta. Final. Y por eso yo quiero decir a los hermanos que están en Estados Unidos. No se rindan. No se rindan. Hay una bella alabanza que lo canta Abigail Martínez. Lo he escuchado pero no sé mucho la letra. Amigo. ¿Alguien lo sabe? ¿No? Panito. No. Amigo que no sabes qué hacer. Pero un día yo lo escuché esa alabanza muy. Trae un mensaje. No te rindan. Cerca de ti está Jesús, amigo fiel. Él sanará tu corazón. Déjale entrar a tu corazón. Hermanos y hermanas. Mire. La pregunta. Cuando se cayó. Cuando se cayó Jesús. ¿Por qué no? Mire. ¿Por qué no María? ¿Por qué no Pedro? ¿Por qué no Juan lo ayudó? Muchas veces cuando tú te caes. Oiga. Cuando tú te caes. Y cuando tú estás en una herida. Estás sufriendo. Muchas veces los que te van a echar la mano. Es la gente extraña. A veces. Tu propia familia te va a echar la mano. Te va a tirar piedra. Perdón. Tu propia familia se va a burlar de ti. Tus propios compañeros se van a burlar de ti. Yo un día dije. Yo tenía una misión grande en la iglesia. Pero cuando yo estuve en el hospital. Sufriendo de cáncer de hígado. Con quimioterapia. ¿Dónde están los amigos? Pero ni un mensaje. Pero ni una llamada. ¿Dónde están los que nos encontramos? Los que cantamos juntos. Los que oramos juntos. ¿Dónde está mi consejo parroquial? ¿Dónde estaba mi consejo de mi comunidad? ¿Dónde estaba nadie? Mi hermano. Mire. Por eso. El único que te va a ayudar muchas veces. Son los extranjeros. Y el que te va a ayudar verdaderamente. El amigo que nunca te va a dejar. Y nunca te va a abandonar. Se llama Jesús. Y a ver de los ejércitos. Él nunca te fallará. Apenas llamé a una hermanita que está herida. Hermanita ¿Cómo estás? Le digo yo mal hermano. ¿Qué pues? No se te quita la triste. No hermano. Mi papá se murió. Triste hermano. Hace falta mi papá con nosotros. Estamos acostumbrados. Yo cuando yo llego me preguntan. Mija ya llegaste. Mija ¿Cómo te va? Mija ¿Dónde estás? Mija ¿Qué vas a hacer? Mija ¿Ya preparaste café? Ya papá vení. Ya arreglé tu agua. Wow. Eso no es fácil. Yo solo vi la herida de mi papá. Cuando una hermana se casó. Tenía una hermana. ¡Hala que hermana más obediente con mi papá. Toma tu café papá. Papá ya arreglé tu cama. Papá ya arreglé tu agua. Anda bañate. Ya planché tu ropa. Ya planché tu saco. Ya planché tu camisa. Papá. Mamá vení. Veníte mamá. Venamos a cocinar mamá. Mamá. Papá. Hermanos. Vamos a lavar. Ya lavé mamá. Ya atrapié mamá. Ya recogí mamá. Y de repente se casó. ¡Wow! Hasta se enferma. Hasta se enferma uno. Yo a veces pienso. Yo le digo a mi familia. ¿Qué tan preparado? Hermanos. Y le digo a esta familia también. ¿Qué tan hermanos? Y le digo a mis hermanos y a mi papá y a mi mamá. Le digo. Mamá. ¿Qué tan preparado están ustedes? De repente yo me paso un accidente en el camino. ¿Qué tan preparado estoy yo? De repente cuando escuchas. Mira. Braulio. Fíjate que papá así pasó. Así pasó. Mamá así pasó. Que ahorita se les entrara una llamada. Mira a tu esposa. Fíjate que le atropelló un carro. ¡Ay! Dios mío. Heridas. 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 Heridas en el corazón. Y aparte de eso. Las heridas que sufrimos. Cuando alguien nos hace daño a nuestro corazón. Y tú no compartas con nadie. Solo yo lo sé Dios. Traumas. Heridas. Tristezas. Dolores. Enfermedades. Miren. Hay enfermedades que la gente no te van a comprender. ¿No? Es más. Se van a burlar de ti. Amén hermanos. Y la pregunta es. Todos los que estamos aquí. ¿Estamos expuestos a caer o no? Sí. Un día. Había un líder en mi parroquia. El líder era muy conocido. Y de repente cometió un pecado. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y hay gente que empezaron. Y no que predica pues. Sino que esto. Y no que esto. Y yo le decía a la gente. Cuidado tú. Pon tu boquita. Mamá. Porque estás escupiendo para arriba. A los pocos días. En tu cara va a caer. Tengamos cuidado. Al lugar. Al lugar de burlarnos. Mejor echémosle la mano. Como Simón el Sirineo. Lo levantó al Señor. Yo te ayudo. También a él. Lo azotaron. Miren. La gente. Cuando tú ayudas a alguien. Ah. Seguro él es su cómplice. Seguro él es su cómplice. Hoy en día. Te ven con un borracho. Ah. También él es borracho. Te ven con una mujer casada. Seguro es su amante. Te ven con un hombre. Que el que toma. Él toma también. Te ven con un narcotraficante. Él es narcotraficante. Aló. Un día yo estuve Concepción. En un. Dice que era narcotraficante. Y llegué a predicar. Y a los pocos días. Llegó la noticia con nosotros. Ah. Por eso tiene su carro. Ah. Por eso tiene sus cosas. Ah. Por eso. Aló. Sí. Te ven con una muchacha. Sacaste foto. Ella es su novia. La otra semana sacaste. Es con otra solista. También es su novia. Tiene dos novia ahorita. Tiene tres. Tiene cuatro. Entonces. La gente siempre te van a piedrar. Pero cuando nos caigamos nosotros. Recuerda que. Hoy él cayó. Mañana puede ser yo. Sí. Por eso nunca tiramos piedra. Es más. Oremos los unos a los. Otro. Ay Dios. Ese bolo. Se acuerdan ustedes de las predicaciones de las otras sectas. Perdóname si hay un protestante aquí. Las prédicas de ellos es de condenación. Los borrachos al infierno. El que habla malas palabras al infierno. Y ellos nunca hablan de amor. De seguridad. Que Jesús te perdona. Te da la oportunidad. Si te caes. Levántate. Tu cruz te está esperando. Tu cruz te está esperando. Ellos no. Ya les he dicho varias veces. Cara de chucho. Cara de caballo. Cara de yegua. Cara de. Hijo de Satanás. Hijo del diablo. Hijo del demonio. Y ya no hay. Que decir a los humanos. Hijos de Dios. No hermanos. Sigamos caminando. Por eso el Señor dijo. El que quiere venir en pos de mí. Que cargue su cruz. Y que me. Número tres. El sirio representa la luz. Que representa. San Juan 8.12. El que quiere aceptar la luz. Ese hombre ya no. Andará en las tinieblas. Sino que andará siempre en la luz. Y por eso nosotros cantamos. Por eso se canta en un canto que dice. En la oscuridad estaba yo. Sí. En la oscuridad estábamos. Ayer yo desarrollé un tema. Sobre el fundamento de la iglesia católica. Dice que antes de nuestra religión. Nuestra religión nace en el año 33. ¿Quién lo fundó? Cristo. Y antes. ¿Qué religión éramos antes de ser cristianos? ¿Hindúos? ¿Budistas? ¿Musulmanes? ¿Musulmanes? ¿Islamistas? ¿Qué religión éramos antes de Cristo? ¿Ah? Indios. Judíos. Nosotros era. Nuestra religión era. Judío. ¿Cuántas religiones habían antes de Cristo? Son cinco. Y de esas cinco. Salimos nosotros con los judíos. ¿Y quién creó? ¿Quién fundó la religión judía? Moisés. Dos mil antes de Cristo. Y cuando nace. Jesucristo. Todo. Cambió. Nace el año número uno. Año número dos. Año número 33. Jesús creó nuestra iglesia. Ahora, ¿cuántos años tiene nuestra iglesia? Dos mil dieciocho menos treinta y tres. Más de dos mil años. Para la gloria de Dios. Y la iglesia sigue. Caminando al gran encuentro. Oye, la iglesia sigue caminando hasta donde está. La cruz. Y la iglesia. Hermano, ¿hay heridas que está sufriendo la iglesia o no? ¿Hay heridas que está sufriendo tú o no? Mañana puede tener una herida. O hay alguien. Hay alguien. Yo sé que hay alguien que tiene una herida ahorita. Una herida de problemas. Hay alguien que tenga una herida de enfermedad. Yo sé que sí. ¿Qué sentiste tú, hermana, cuando el doctor te dijo positivo la diabetes en tu cuerpo? Ay, Dios mío. ¿Qué sentiste, mi hermano, cuando el doctor te dijo positivo la gastritis en tu estómago? ¿Qué sé? Mire la gran herida que yo tuve, hermano, cuando el doctor me dijo Braulio Calán positivo cáncer de hígado. 75% de cáncer de hígado. ¿Qué herida en mi corazón cuando el doctor me dijo Braulio Calán salió positivo helicobacter pílore en tu estómago? ¿Qué herida estás teniendo, hermanita? Me llaman mucho una hermanita. Me dice, hermano, Dios mío, mira que estoy en una infección terrible, hermano. Un kíster. Te detectaron un kíster. Es una herida a tu corazón. ¿Y cómo la vas a sanar? Solamente con el Señor. La gente te van a decir, ay, ¿por qué estás delgada usted? Ay, Dios, ¿qué tenés? La gente te van a... Te van a abrir la... Uy, ¿por qué estás muy gorda usted? Ay, Dios, hace ejercicio, hombre, hace... Pero si yo estoy haciendo diario ejercicio y no bajo. Carga mi cruz y te vas a dar cuenta cómo se siente. Carga mi cruz y te vas a dar cuenta cómo se siente. Un hermano le decía en la camioneta al que en día. Ay, Dios, dale una a tu mujer, Roswey, delicada, celosa a tu mujer. Dale unas buenas hinchaseadas a tu mujer. A cargarte, a meterte en su zapato. Lo vas a sentir tú. A ver si es fácil darle una a sus hinchaseadas. Hermana, hermano, si yo me... Hermano, si tú te metieras en mi zapato, yo fuera al lugar de ti y tú fueras al lugar de mí, voy a sentir qué cruz está cargando el hermano. ¿Cuántos de nosotros a veces, hermanito, Dios te bendiga, bendiciones, alegre, pues hay que aparentar? No, no, yo no vengo, yo no vengo a decir, hermano, estoy triste, estoy enfermo, estoy fracasado. Y ustedes van a decir, ay, Dios, el hermano está peor y nosotros queremos animación. Solo yo sé, diga conmigo, solo yo sé, qué cruz estoy cargando. Y hay cruces o no hay cruces. Y a veces la cruz se vuelve, tal, y nos caemos. Dichoso cuando hay un Simón Sirineo. Yo dentro de mi familia hay un Simón Sirineo. Babito, ¿cómo estás? ¿Qué te puedo ayudar? Ya limpié tu cuarto. ¿Qué estás haciendo? Cada poco me llamo. Babito, ¿dónde estás? Estamos viendo la transmisión. Mucho ánimo. Tengo un cuñado en Estados Unidos. Cuñado, ¿cómo estás? Ya llega tu fiesta, cuñado. Sigue adelante. Pero siempre hay algunos que dicen, ¿dónde te estás yendo? Sí, pues, esto y lo otro. Yo les pregunto, ¿hay alguien, hay un Simón Sirineo con ustedes, hermano, en sus vidas? Yo sé que sí. Puede ser tu esposa. Hay esposas que apoyan a sus esposos. Ah, mi amor, ¿dónde estás? Mi amor, apurate, te estoy esperando. No estoy durmiendo, te estoy esperando. Pero a veces, Judas, tú se vuelve tu esposa. ¿Dónde estás? Apurate, ta, 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 ta. Seguro con otra estás metido. Seguro. A veces tu propio papá, a veces tu propia mamá, a veces tu propia parroquia, hermano. ¿Cuántos Judas dentro de las parroquias? Mire, santa, es terrible. La envidia, hermano. Los rencorosos, los que inventan calumnia, los que te critican, los que te dicen tantas cosas. Mire, querido hermano, pero sigue cargando tu cruz hasta llegar a la meta. ¿Y cuál es nuestra meta final? La vida eterna. Esa es nuestra meta. Sí. La luz. Número cuatro. El sirio representa alfa y ¿Qué quiere decir alfa y omega? Principio y El sirio nos viene a recordar que Cristo es todo, 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 todo. Yo tengo mi carrito allí. Es el Señor el dueño. Yo soy administrador. Aquí hay gente que tiene negocio. Hermano, ¿qué negocio tenés? El dueño se llama. Tú eres un. Estos aparatos, este ministerio de alabanza. ¿Quién es el dueño? Yo soy el fundador. Yo soy el dueño. Tranquilo. Cuidado. Por eso muchas veces. Ay, a veces. A veces nosotros nos va tan. No todas las veces tenemos una bonita presentación. A veces nuestra presentación de cantar. Ay, hoy sí canté. Gracias, qué lindo. Canté, Dios. Calidad, Señor. Y la gente aplausa al hermano Braulio. Y uno dice, Dios, yo merezco aplausos. Por eso hay que levantar la mano de este dedo. Decir, ¿qué significa este dedo? De Dios la honra. Aplausa al ministerio de alabanza. Y me inclino yo y digo eso. Aplausa al cantante Santiago Ischop. ¿Cómo tienes que hacer? ¿Cómo tienes que hacer? Aplausa al cantante Felipe desde la Boca Costa al Internacional. ¿Qué tienes que hacer, hermano? Cierro. La honra es al Señor. Yo no. Yo no tengo nada. ¿A qué, hermano? Aquí hay gente que tiene en casa de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Ay, hermano, mira tu casa. Sí, al Señor sea la honra y la gloria. ¿Y cómo hiciste para construir tu casa? Muchas heridas y muchas caídas, hermano. Pero he logrado mi casa. Me he levantado temprano. Ay, Dios. Mire las heridas que están sufriendo. A veces, hermano, así de fácil. Mire, hermano, te mandé una ofrenda, grasta, llegaste a mi actividad, mil quetzales. Pero ese mil quetzales, mire, sufrieron frío, calor, cansancio, agotamiento. Y por eso, mi querido hermano, en las fiestas, cae mal, mi querido hermano, en una fiesta. Es lo que dijo en Rosario Canagal, el hermano, ¿verdad? Cae mal en una fiesta. Te dan una tu gaseosa, solo la mitad la tomaste. Ahí se quedó la gaseosa. Tenía un poco de gracia. Te dan una tu agua pura. ¿Cuántas botellas de agua pura se quedan tirado allí? ¿Por qué no lo terminaste, papá? Eso, hubo sudor, hubo heridas, hubo sufrimiento, hubo caídas. A veces, mire, damos comida en las fiestas, hermano. Ay, Dios, buen pollo dorado, todo el pollo. Mejor hubieras reído a tu bolsita, metelo en tu bolsita y lo llevaste. Si nadie lo come, pues cuando llegas en tu casa, aunque a tu gatito, andá, dale, pero tu gatito lo comió. O tenés en tu chuchito en tu casa, dale tú. Sí. Toda la comida se queda ahí, mire. Sí. Todo es dinero. ¿Cuántos se esforzaron, mi querido hermano y hermana? A veces hay comunidades, mire, hay Dios, hay familias que hacen sus actividades, patrocinan ministerios de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, el ministerio, no importa, dan. Y la gente no llega. La gente, nadie llegó en la fiesta. Envidiosa la gente. Queremos, queremos, ¿verdad que queremos ser tratados tal como yo trato? Así me van a tratar a mí también. Sí. Por eso valoremos las cosas. Echémonos la mano los unos a los otros. Si yo caigo, yo les ruego sus oraciones. Si ustedes caen mañana, vamos a orar sobre sus vidas. No te quedes, hermano, levántate. Por eso que hay mucha gente cuando escuchan que un hermano como que quiere cambiar de religión, como que quiere irse. Y hay hermano, ya lo van a visitar, hermanita, Juanita. No te quedes, hermana, seguí adelante. Acordate que sos ministro. Acordate que estás bautizado. Acordate que sos, trabajaste como catequista. Acordate que somos católicos. Hermana, no tires toda la basura, hermana. ¿A poco te vas a ir? Qué triste cuando vas a ver si está bautizando en otra iglesia y ya está bautizado. Jesús bendito. A mí me da pena eso. De veras. Me da pena. Lo tiren todo. A la basura. Qué triste. Número cuatro, ¿cuál es que dijimos? Alfa. Principio y fin. Cristo es todo. Hermanas casadas, ¿quién les regaló sus maridos? Dios. Hermanos hombres, ¿quién les dio a sus esposas? Chula sus esposas, ¿verdad? Y trátenlo bien. Hay hombres, son abusivos, hermanos. Dan muchas heridas a las mujeres. Los regañan. Ahorita, hoy en día, gracias a Dios, ya no hay hombres machistas. No hay muchos hombres machistas, creo. Dice que antes, dice, le agarraban, perdón hermanito, le agarraban su pelo, la hermana. ¡Porte, prepara mi café! A usted ya no te pegan de darme, ya no. La que pegaron es a tu mamá, tu abuelita. Sí, ellos sí los pegaron. Pior si el hombre se echa sus traguitos, mire. Y dan unos buenos pero por algo auxilio mal hablado arrepentite si tú has hecho a alguien has dado heridas a su corazón eso no se va a quedar así papá dice la Biblia que pagarás el último centavo para entrar al reino de los cielos es mentira lo que dicen muchas otras iglesias ay Dios nosotros con tu ropa nos vamos al cielo el rapto de la iglesia la gran tribulación hablan ellos por eso nosotros no cantamos la tribulación no, no se puede no no la gran tribulación el rapto, el rapto de la iglesia solo se quedó su pil, su ropa hasta su ropa interior se quedó y si hoy viniera el rapto hay algunos quizás mi ropa anterior han traído puesto ahí se va a dar cuenta para ellos dicen así pero nosotros recordemos que daremos cuenta con Cristo Jesús cuando no sabemos cuando que día sabes que día te vas a morir hermano hermano a las 13 en punto mañana te vas a morir me vas a creer hermano ni los ángeles saben ni el hijo de Dios sabe cuando imagínese el fin del mundo las otras iglesias hablan mucho del fin del mundo se acerca ya el fin del mundo dice terrible hermano que fin del mundo hermano hoy comimos un comidón un pérez de fin del mundo fin del mundo hermano están están asfaltando creo que lo van a asfaltar aquí el fin del mundo fin del mundo semanalmente está recibiendo tu remesa tu 500 que tal es fin del mundo que fin del mundo tremendo vamos a ver más cosas terribles alfa y omega número 5 el sirio representa la columna de fuego diga conmigo columna de fuego eso ya lo prediqué y algunos lo han escuchado ¿cuántos años fueron esclavos los israelitas? 400 años y cuando hermano cuando el faraón les dijo declaro libertad a los israelitas y que les digo por favor no se van a llevar absolutamente nada pero faraón nosotros queremos nuestras cositas nada solo la ropa que tienen puesto y lárganse de aquí ¿qué pasa cuando pasan una familia en un matrimonio? tus hijos tus hijos te ayudaron bastante y cuando se casa tu hijo se casa tu hijo con su esposa y le dices a tu hijo conmigo andas en tu casa otro lado ya no te quiero ver de aquí y ni siquiera sus 100 quetzales pero ni siquiera una su tabla ni siquiera una su camita ni siquiera un su ¿cómo se siente el hijo? triste de mi papá pero ni 50 quetzales no me regaló mi papá pero ni un lazo me regaló ve mi mamá pero ni una mi olla ni una sirvieta ni un perraje no me regaló y cuánto tiempo estuve con ella ayudándolo así hicieron mire mire el faraón un gran hombre millonario 400 años estuvimos con él pero ni siquiera una vaquita no nos regaló pero no importa dijeron los israelitas vámonos contento mi amor papá mamá nuera yernos vámonos y más miles de israelitas se fueron contento alegre contento o triste contento ¿cómo se fueron las israelitas? ¿pero cómo quedó el faraón? fueron los que los que se enojan aquí hay gente que se enoja mucho hasta sus narices hace poquito yo en los encuentros choquea un carro choquea un poquito un carro un poquito nada más sale el señor en su cara y juega grande y empece ay Jesús señor calmate señor todo se arregla hasta su espuma en su boca morado su cara hay gente en esta vida por eso nos llenamos de enfermedades como el faraón y todavía no se quedó tranquilo que se fueron los israelitas dice que mandó a llamar a más de 70 mil soldados ¿cuántos soldados? ¿y qué vamos a hacer señor capitán? siga a los israelitas y mátelos a todos dice que los soldados mire llevaron buenos machetes cuchillos armas jabalines buenos carrozas buenos caballos y tenían jabalines los israelitas tenían espada tenían carroza tenían armas no tenían absolutamente pero tenían el poder que es mucho más grande que toda barrera hermanos nuestras batallas nosotros nuestras caídas nuestras heridas peleamos con flecha ni con espadas más con sus santos si hay dios dicen los de los de Nahualayo está mi arma bajo mi cama si vienen los de otro municipio aquí está mi machete y aquí dice yo lo alabaré y yo lo alabaré ni con espada ni con ejército y metido su arma en su ropero chistoso esos católicos ¿verdad? tienen un buen escopeta ahí que alguien me molesta aquí está su tata yo les conté yo sobre una hermanita con nosotros unas cachetadas a una muchacha usted está robando a mi a mi marido usted está quitando a mi marido nosotros no peleamos con pelear con cachetadas nosotros peleando mire aunque el hermano tenga un rencor contra mí me ha hecho la vida imposible yo no lo voy a pegar ofrece la otra mejilla ahora mejor en la oración tiene poder para calmar cualquier tempestad en tu vida y los soldados estaban listos ay señor que vamos a hacer Dios dice que Moisés no sabía donde quedaba la tierra prometida yo les estaba diciendo a unos hermanos estos días que el señor nos dijera mire que el señor se apagara la luz no hay luna no hay no hay carga de nuestro teléfono no hay linterna no hay electricidad no hay no hay ocote no hay fósforo no hay nada y te dijeran hermanito hermano estábamos en la oscuridad y alguien te dice tenés que dirigir a esta gente para Petén ¿por dónde agarrarías tú? pero si el señor te está diciendo que tienes que llevar a esta gente ¿para dónde agarrarías tú? aquí ayúdenlo ustedes ¿por dónde? ¿para dónde agarrarías dígame algo ¿para allá? ¿para acá? ah para acá no bueno él dice que para acá y tú hermanita ¿para dónde nos vivas? ¿usted hermano para dónde? ah para acá dice bueno Moisés no sabía oye hermano Moisés llevale la gente a la tierra prometida ¿pero dónde queda la tierra prometida? ¿dónde está la tierra prometida señor? bueno agarramos este camino dijo Moisés y se fueron cuando voltearon para atrás allí venían los soldados Moisés mira mira quién viene los soldados nos van a matar ¿por qué nos trajiste de aquí Moisés? avancen avancen corren corren y la gente empezaron a correr y el camino se terminó se terminó el camino qué triste cuando no tenemos nuestro guía ¿verdad hermanos? qué triste cuando tú andas perdidos sin esperanza y sin consuelo cuánta gente están sin guía hermano soy soltero y hago lo que quiero ya me quedé viuda y hago lo que quiero mi mujer se quedó en Guatemala ahorita estoy en Estados Unidos y hago lo que quiero mi marido se fue en Estados Unidos y hago y hago lo que quiero sin Dios y sin esperanza sin dirección el camino se terminó y cuando se terminó el camino dice que los israelitas empezaron a aclamar ¿qué empezaron a hacer? aclamar es largo la historia pero mi tiempo se terminó hermanos solo quería aclararles voy a robarles un poquitito más hermanos un poquitito no mucho por ese cinco minutos no me voy al infierno entonces el pueblo de Israel empezaron a aclamar y cuando estuvieron clamando se formó una columna de fuego en sus caminos los soldados lograron avanzar todavía ya no cuando quieren pasar ellos el fuego les consumía ¿cuánto tiempo aguantas meter tu dedo aquí? hay alguien que le regalo mil quetzales ven a meter cinco minutos su dedo en el fuego ¿quién quiere mil quetzales? ¿quieres mil quetzales? muy poquito tu ofrenda te dieron ¿verdad? ¿quieres que te doy mil? metes cinco minutos tu dedo en el fuego eso no alcanza dices y aquella columna enorme de fuego frente los soldados y dice que la gente ¿para qué? ¿para qué esa columnota se puso allí? ¿para qué? si mirá el camino se terminó qué triste que haya gente impaciente sin fe y hay o no hay hay gente quieren las cosas pero rápido y no esperan y Moisés y Moisés decía tranquilo hombre diga el que está a tu lado tranquila hermana tranquilo tranquilo hermano tranquilo diga el que está a tu lado tranquilo se terminó el camino tranquilo la iglesia la iglesia tuvo una crisis fuerte hace poquito el Papa Francisco Dios humillo grandes declaraciones de sacerdotes que violaban a niños y monjas golpe para la iglesia pero el Espíritu de Dios le decía Papa Francisco tranquilo ni los poderes del infierno no prevalecerán jamás aunque tantos miles quieren destruirla pero jamás y cuando empezaron a clamar el mar se abrió y se produjo un camino seco o mojado y avanzaron los israelitas mire iban caminando caminando y dice que la columna iba detrás de ellos iba detrás de ellos la columna de fuego iba detrás de ellos y cuando lograron cruzar el mar del otro lado cuando llegaron del otro lado mire empezaron empezaron a meterse los soldados pero allí debían los 70 mil soldados y cuando ya iban llegando con los israelitas del otro lado el mar se y todos se se murieron cuantos soldados con el poder de señor y ahorita para donde vamos pues para donde está la tierra prometida Moisés le dice el señor ustedes van a caminar cuantos años en el desierto hay agua en el desierto hay ríos en el desierto hay árboles en el desierto hay vida en el desierto hay comida en el desierto vida no hay hay pero los animales que se arrastran van a tomar agua a ver dónde y regresan al desierto en el desierto les encanta aguantan sufrir una semana dos semanas no hay vida hace poquito me llama una hermana hermana se murió mi hijo en el desierto hermano solo cuatro días aguantó hermana se terminó su agua y se murió no hay vida y el señor le dice Moisés esa columna de fuego los va a guiar hasta la tierra prometida quien es la columna de fuego la palabra de Dios y quien es la palabra de Dios la luz y quien es la luz Cristo Jesús Salmo 119 105 lámpara es a mis pies tu palabra mi guía es la columna de fuego dice que a veces la columna de fuego se paraba cinco años seis años siete años y dice que hubieron unos israelitas que dijeron esa columna no se mueve Moisés formemos nuestro grupito hermano formemos nuestro grupito hermano vamos por otro camino y dice que se fueron en otros y todo iba a calidad ojo y si nosotros son los primeros que vamos a llegar a la tierra prometida los primeros serán los y se fueron había un hombre que se llama Coré y otro hombre que se llamaba Acán formaron sus grupitos y se fueron en otro camino y que pasó la serpiente se lo los vientos se la comieron encontraron grandes barrancos y todos murieron porque no estaban guiados con la columna de y quienes son esa gente han visto ustedes que yo puedo formar mi grupito hacer otro mi iglesia y yo me voy otro camino si aquí más calidad quieren las cosas fácil yo voy a ser pastor hermano vas a ser diácono hermano diaconiza hermano usted tenés casaca hermano hermano Felipe usted sos el número dos pastorado número dos quien quiere ser la pastora hago a mi gusto y todo el color de cuidado ahí donde vas pero nosotros los católicos la columna de fuego la palabra de Dios nos está guiando a donde al gran encuentro con Cristo Jesús y a su nombre diga el que está a tu lado sigamos adelante hermano aunque la columna se pone ahí pero sigamos adelante sigamos adelante en la obra del Señor que Dios lo bendiga a todos sigamos perseverando la columna de fuego es Cristo y Cristo nos está guiando hasta el gran encuentro con nuestro Salvador infinitamente se ha lavado